Empiezan las expresiones matemáticas y que no, que si yo tengo A elevado a la N por A elevado a la M, chamo, aquí efectivamente lo vamos a aprender, pero no es que te lo voy a decir, apréndete esta fórmula de memoria, no, vamos a saber de dónde viene cada una de esas cosas. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas. La primera pregunta que nos podemos hacer nosotros es, ¿qué rayos es la potenciación? O sea, la primera operación matemática que nosotros aprendemos efectivamente, ¡ay! la suma 2 más 4, al 2 le sumo 4, me da 6. Después nos enseñan la resta, si yo al 6 le resto 2, me devuelve el 4. Mira que al final la resta es la operación inversa de la suma, si yo al 6 le quito este 2 que está aquí, el resultado que obtengo va a ser este pana. Después de eso efectivamente nos enseñan a multiplicar, ¿sí o no? ¿Pero qué es la multiplicación? Si yo tengo 4 por 3, pues básicamente lo que estamos haciendo es que el 4 lo estamos agrupando 3 veces consigo mismo. Y esto efectivamente 4 más 4 más 4 es 12. Y luego de eso viene la división, que es la operación inversa. Si yo tengo 12 dividido 4, devuelvo el 3, que sería la cantidad de veces que el 4 se agrupó consigo mismo para que obtengas el 12. Y este predespacho, por así decirlo, de la potenciación es para que entiendas que todas las operaciones matemáticas nacen de una necesidad. Si yo tengo, por ejemplo, 3 y lo multiplico otra vez por 3 y lo multiplico otra vez por 3, el resultado que yo tengo aquí de una multiplicación se le llama producto. Por eso el orden de los factores no altera el producto. Pero yo estoy teniendo un valor que se está multiplicando por sí mismo una cierta cantidad de veces. Se está obteniendo algo que en matemáticas se conoce como la potencia. Si yo coloco el 3, 3 veces sí mismo, tengo las potencias del 3. Y esto, por eso se llama el tema potenciación. Porque el resultado es una potencia. Entonces si yo tengo, por ejemplo, el 3 escrito una sola vez, pues el resultado simplemente es 3. Pero si yo multiplico el 3 por sí mismo, ¿ok? Es decir, lo escribo dos veces, tengo aquí efectivamente el 9. Pero resulta que aquí por nombre, escucha, por nombre. Sí, el orden de los factores no altera el producto, claro. Pero por nombre, este pana es potencia del 3. De hecho, es la segunda potencia del 3. Ahí es donde nace, formalmente, el hecho de ponerle a esto un exponente. Que aquí tengo 3 elevado a la 1. Y que este pana es 3 con un 2 aquí de exponente. ¿Ok? Entonces, ahí es donde dice, formalmente, la potencia. Mira, yo quiero la segunda potencia del 3. Yo quiero la tercera potencia del 3. Yo quiero la cuarta potencia del 3. Es el número que obtienes al final. Entonces, 3, 9, 27, 81, 243 son potencias del 3. Y ahí entendemos a fondo qué es lo que está sucediendo con este tema y por qué el nombre. Entonces, aquí tú dices, bueno, si yo tengo el 3 multiplicado por sí mismo 5 veces. Ahí tengo 4 veces, 5 veces. La cantidad de veces lo que me está indicando a mí es cuál es la potencia que yo voy a encontrar. Tu resultado, efectivamente, es 243. Significa que el 243 es la quinta potencia del número 3. Entonces, si pensamos en el número 2, que es uno de los más elegantes porque lo tenemos en el día a día. Busquemos un momentico las potencias del 2 sin escribir sus resultados. Mira, sin escribir como potenciación. Las potencias son 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048. Y pare usted de contar. ¿Tú sabes qué estoy encontrando allí? Tú nunca has visto de casualidad las unidades de memoria de los teléfonos. La unidad de memoria de las computadoras. Mira que al final son potencias del 2. O sea, la potencia, básicamente, aquí en 2048 también hay un juego que se llama así. Que te recomiendo que lo descargues porque todos los números que aparecen en el juego 2048 son las potencias del 2. Voy a quitar 2048 un momentico. Entonces, ¿qué sucede? Este pana de aquí efectivamente es 2 a la 1. Pero este pana que está aquí, el 32, resulta que es 2 a la 5 porque es la quinta potencia. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta potencia. Y este pana que está aquí, por ejemplo, ¿qué potencia será? 256. Bueno, es el octavo resultado que obtengo. Es el 2 elevado a la 8. Y tú puedes decir lo siguiente, chavo, pero eso no sirve para la vida a menos que yo me descargue el juego 2048. No. Pregúntate tú, por favor, ve tu árbol genealógico, ubícate tú aquí y ve tu árbol genealógico, por favor. Este eres tú y eres una sola persona. Pero si tú vas hacia atrás, si tú vas hacia atrás, tú vas a buscar a papá y a mamá. Presta atención, tú vas a buscar a papá y a mamá. ¿Cuántas personas tengo ahí? Dos personas. Pero si papá y mamá también tienen su papá y su mamá, tú tienes abuelitos, ¿verdad que sí? Tú tienes tu abuelito, tus abuelitos. Y aquí tienes cuatro abuelitos. Y mira, cuatro abuelos en la generación que vas hacia atrás. Pero esos abuelitos cada uno tuvo su mamá y su papá. ¿Sí o no? Cada abuelito tuvo su mamá y su papá. Mira. ¿Qué pasa si yo me voy hacia atrás en mi árbol genealógico? ¿Ok? Mira que voy a pintarle aquí el color. Este es tu mamá, sus dos papás. Este es tu papá, sus dos papás. De aquí, si esta es tu abuela por parte de mamá, aquí están sus dos papás. Si este que está aquí es tu abuelo por parte de papá o mamá, estos son sus dos papás. Y así yo puedo ir subiendo y subiendo y subiendo hasta el infinito. Y vean que en el fondo lo que estoy obteniendo son potencias del dos. Aquí tengo ocho personas. ¿Y qué pasa con tú? Este eres tú, tus papás, tus abuelos, tus bisabuelos. ¿Cuántos tatarabuelos tienes tú? Ya puedes verlo. Es otra potencia del dos. Es decir que vas a tener dieciséis tatarabuelos. Dieciséis tatas. Y si quieres saber cuántos tatarabuelos tienes, que son los papás de tus tatarabuelos, ¿adivina qué? Es la quinta potencia. Asumiendo, obviamente, que estamos hablando de un árbol genealógico legal, formal, donde no hay primos ahí que estuvieron chanchullos. No, no, no. Un árbol genealógico tradicional sin hacer cosas raras sociales. ¿Ok? No, porque el primo aquel que conoció a la prima aquella. No, no, no. Entonces mira que hay potencias del dos aquí involucradas. Y esto en el fondo es comprender que hay usos claves para esto. Entender que la potenciación es importante. Ahí es donde viene la fulana anotación. La fulana anotación que empiezan a ponerle siempre nombres a las cosas. Por ejemplo, si yo te digo a ti, dos elevado a la seis, efectivamente, tú... Me vas a dar un chancecito rapidito. Mira que yo lo hago aquí. Aquí, quickly, vamos a colocar el dos seis veces, multiplicándose por sí mismo. Y efectivamente, el exponente... Sí, 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 le llamaron exponente, que es el número chiquitico que está ahí. Eso lo que significa es la cantidad de veces. Qué bonito, qué genial. La cantidad de veces que son seis. Pero lo que también quiero que tengas en cuenta es que el 64 es potencia. Se dice que el 64 es potencia del dos. Entonces ahí empieza el nombre a tomar relevancia. La base, que es qué número estás tomando tú como base para poder hacer toda la multiplicación. El exponente es la cantidad de veces. Y el último valor que está aquí... Por favor, no olviden esto porque se le llama la potencia. Por eso el tema se llama potenciación. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Allí nace una variedad de propiedades. Una infinidad de propiedades. Incluso, incluso, empiezan las expresiones matemáticas y que no, que si yo tengo A elevado a la N por A elevado a la M. Entonces, chamo, aquí efectivamente lo vamos a aprender, pero no es que te lo voy a decir, apréndete esta fórmula de memoria. No, vamos a saber de dónde viene cada una de esas cosas. Entonces, esta es como la introducción al mundo de la potenciación. Cabe destacar que estoy usando aquí bases que son positivas, pero ahorita vamos a ver qué pasa si la base es negativa. Algunas cosas importantes, pero quiero que tengas esto como abre boca. ¿Para dónde va todo el cuento? ¿Por qué las propiedades son así? ¿Por qué todo número elevado a la cero? Presta atención. Tú no te has preguntado esto. Todo el tiempo nos dicen, un número elevado a la cero es igual a uno. Y aquí todo el mundo termina diciendo... Amén. No, 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 no. Ya va, vamos a ver por qué también. Si yo pongo un cero aquí a exponente, ¿por qué el resultado me tiene que dar uno? Eso lo vamos a ver ahorita y lo vamos a profundizar. Y esto hasta ahora espero que quede claro a nivel de concepto, usos y, por así decirlo, la notación que vamos a estar trabajando. ¿Ok? Espero que hasta aquí vaya quedando claro. Muchas gracias por llegar hasta acá. Ya sabes que nuestra página es totalmente gratis para los usuarios de nuestro sistema o de YouTube. Y por eso te queremos invitar a apoyarnos de la siguiente forma. No te saltes las publicidades. Si puedes darle clic, mucho mejor, porque de esa forma recibimos fondos. Interactúa con el contenido más allá de verlo. Los comentarios, los likes y la suscripción nos ayudan mucho. Sé miembro de nuestro canal. Solo ingresa a nuestro perfil, das clic a unirme a canal, seleccionas el beneficio que se ajuste a ti y listo. Invítanos a un café en nuestra página de donaciones de PayPal, donde tú decides el monto a donar y en lo que quieres que se invierta, que puede ser en la producción de contenido o en becas para nuestros alumnos. Puedes ingresar escaneando este código. Muchas gracias por tu apoyo. Seguiremos aportando nuestro grano de arena, nuestro Epsilon a la sociedad con educación, porque somos más que una clase. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas.